Apenas siendo un niño allá en Antilla Mi padre me vistió de marinero Tuve que navegar noventa millas Y comenzar mi vida de extranjero Huyendo de alaos y al nervio río Corriendo de esa absurda ideología Pues nunca quise ser aperitivo Del odio, del rencor y la apatía En la maleta traje un colibri Un libro de Madrid Un sueño y un canso Vino en y moré de polizón Junto a los matamoros y a tu mí Me tagué una palmera y un morío Y hasta el final del río Los relocalicé En mi humilde lugar había alojamiento Por la doce avenida del San Luis Eh, 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 eh Ahí empezó la dura realidad, ay Dios De todo el que se tira la maroma De sobrevivir fuera de su idioma De sus costumbres y su identidad Pasó lo que tenía que pasar o no De mi nueva ciudad tomé su abrigo Pues la resignación es fiel amigo Del hombre cuando tiene que emigrar Y pese a la distancia y al ataque Del rígido al manaje yo vivo con la suerte De sentirme cubano hasta la muerte De ser amante de la libertad Hoy que mi pueblo vive ilusionado Yo me siento inspirado Y un son estoy cantando Anunciándole a todos mis hermanos Que nuestro día ya viene llegando Ya viene llegando Ya todo el mundo lo está esperando Ya viene llegando Ay Cuba hermosa y timorosa Ya viene llegando Porque somos todo el pueblo Y va cantando Que no vuelvo a dar mi bandera Cuba no se espera Go, Go, Go Go, Go Go, Go Go, Go Go, Go Go, Go, Go Go, Go, Go Can dalla ducks Del parque de consolación Cada día yo te quiero más Cuba bella, te quiero más Te sacan tu romansí Por más el romantí Nicaragua Polonia Hungría Checoslovaquia Rumanía Alemania oriental Rusia Cuba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!